¿Qué es lo más parecido a Spider-Man hecho robot? Es lo más parecido a Spider-Man hecho robot, se llama Abigail 3 y es un aparato creado por la Agencia Espacial Europea e investigadores de la Simon Fraser University en Canadá. Inspirado en la técnica de las lagartijas para trepar, el robot es capaz de escalar por casi cualquier superficie, incluso si está cubierta de polvo. La Agencia Espacial Europea investigará si podría enviarse algún día al espacio. Esta técnica es un ejemplo de biomimética, buscar soluciones de ingeniería en la naturaleza, explica Michael Henry, uno de los responsables del proyecto en la Simon Fraser University. Para crearlo, los investigadores se fijaron en la técnica de las lagartijas para trepar. Sus patas están equipadas con diminutos pelos de entre 100 y 200 micras de diámetro, más o menos el tamaño de una bacteria. Este tamaño es lo suficientemente pequeño para que se produzca interacción a nivel atómico entre los pelos del lagarto y la superficie, causando así el efecto adhesivo. Se trata de un prototipo en fase muy temprana de desarrollo. Todavía solo es capaz de escalar superficies fabricadas por el hombre, como podrían ser satélites o naves. Los siguientes pasos se centrarán justo en eso, investigar la posibilidad de que sea capaz de escalar cualquier superficie. De funcionar podría ser un robot de enorme ayuda en misiones como paseos espaciales o para exploraciones sobre el terreno de asteroides y planetas.